Muy buenas gente, aquí estamos en Alphamind. Hoy tengo para vosotros un vídeo impactante que me lo acabo de encontrar por internet y me pareció bastante crítico compartirlo con vosotros. Estamos hablando de Hillary Clinton que estaba pues claro está en las elecciones americanas hace bastante tiempo y en sus discursos menciona de manera bastante fuerte y evidente la tierra plana. Ahora bien parece mentira pero claro vamos a poner los audios para que veáis lo que está hablando esta mujer. Está diciendo domo de cristal, estamos debajo de un domo de cristal, estamos dándole golpes al domo de cristal. O sea está haciendo unas referencias tan obvias y tan fuertes que yo simplemente quedo un poco flipado como esta mujer puede decirlo así tan libremente. Y la única conclusión clara es que simplemente están como dije antes en mis vídeos anteriores están comprobando el nivel del endocrinamiento de la gente. Cuando dicen estas cosas la gente, mucha gente ni siquiera se da cuenta de lo que está hablando. Creen que se refiere a que están pues luchando contra lo que es el gobierno opuesto que todos sabemos que los dos gobiernos americanos son exactamente lo mismo. Están controlados por la misma mano, vale, son solamente por la cara, son diferentes pero en realidad son la misma cosa. Por lo tanto cuando ella dice el domo de cristal, estamos dándole golpes, estamos quebrando el domo, está refiriéndose de que quieren pues eso salir del domo y quieren pues dejarnos saber que estamos literalmente cubiertos por una protección que no nos deja salir. Bastante impresionante y fuerte, os dejo con los vídeos para que los veáis por vosotros mismos. Y como siempre en Alphamind pues nos veremos próximamente en los próximos vídeos. Hasta luego. Y con la esperanza y el conocimiento de la verdad que el camino será un poco más fácil de la próxima vez. Y no puedo creer que nos pusimos el mayor impacto en ese cilindro de la cilindra. ¡Sí!